Henry tiene una cena en 10 minutos, pero quería que oyeras esto. Le he enseñado la lista y puede ayudarnos. Genial. ¿Con qué? Con todo. Puede asumir todo el pedido. Sabe que son 100 millones de cartuchos, ¿verdad? Henry tiene contactos en Albania. Ese país es un arsenal gigante. Cuéntale lo mejor. Van a entrar en la OTAN, así que... tienen que deshacerse de las armas de la era soviética. Puedo conseguir casi todo a precio de saldo. Ahora cuéntale lo mejor. Tenéis delante al agente exclusivo para la movida. ¿Cómo es que no licita a usted mismo? Estoy en una lista de vigilancia. ¿Para terroristas? Ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto por cada cartucho? 10 centavos. ¿Estás en una lista de terroristas? Joder, trabajas para Seguridad Nacional, relájate. Será mejor que lo habléis entre vosotros. Lo haremos, pero estamos muy interesados. Bien, mi vuelo sale mañana a las 10. No puedo pasar más de 48 horas en este antro. Es verdad, Las Vegas es para un par de días. Me refería a Estados Unidos.